Compañeras, compañeros, estamos ante horas que son muy importantes y que obligan de todas y todos nosotros que estemos alertas porque hay novedades de movimiento dentro de la fábrica donde quizá tengamos que movilizarnos hacia allá o hacer acciones acá, haciendo cortes durante toda la tarde si efectivamente se deciden alargar la represión y el desalojo de los compañeros. Y está también la reunión de la empresa con la burocracia en el Ministerio de Trabajo que puede ser la señal para luego partir al desalojo si es como todo previsible que no van a reincorporar los compañeros. Entonces, en primer lugar, quería señalar esto porque tenemos la responsabilidad todos los que estamos acá que somos los que estamos acompañando a los compañeros de no dejarlos solos en las próximas horas estar completamente alerta manteniendo esta medida para ver qué otras acciones tenemos que realizar ya que si bien está muy bien y hay que acompañar la ida de mañana, en el día de hoy posiblemente haya hechos que nos obliguen a continuar esta jornada de movilización. Lo otro que quería decir es que así como la patronal cuenta con los mollanos y los daggers de apoyo que vergonzosamente se han hecho eco de sus palabras y cuentan también con el apoyo de un gobierno que solo por el hecho de que las movilizaciones han creado una cobertura para los compañeros que todavía no han reprimido. Los trabajadores cuentan con todos los que hemos hecho cortes y nos venimos movilizando en esta huelga que es histórica, que es verdaderamente una página más de lucha del movimiento obrero argentino que lleva más de un mes y que como otros compañeros decían es verdaderamente una lucha testigo. En ese sentido tenemos esa cuota de responsabilidad de seguir acompañando y pensando todas las medidas para ser solidarios, pero sobre todo para que triunfen los compañeros. Como otros compañeros dijeron, si es derrotada a Terrabusi queda consagrado que se pueden violar los derechos sindicales de los trabajadores echando a las internas y los delegados y que se puede echar sin respuesta a 160 compañeros de un saque. Por eso toda la solidaridad saludando a este corte y llamando a los compañeros a que permanezcamos en este lugar hasta tener novedades, viendo de seguir actuando en apoyo a los heroicos compañeros de terra. Muchas gracias. Bueno compañeros, nos va a dirigir la palabra el compañero Juan Carlos de la fábrica recuperada Brukma. Compañeros, estamos aquí un grupo de trabajadores de la fábrica Textil Brukma a apoyar indeclinablemente a los trabajadores despedidos de la fábrica Terrabusi Craft. No puede ser de que la patronal siga haciendo lo mismo que hacía siempre. Por eso estamos aquí un grupo de trabajadores, no solamente de Brukma, sino de otros trabajadores de otras fábricas para hacer pública el repudio de la actitud patronal y de la actitud sindical y también de la actitud del gobierno, tanto de acá como de la provincia de Buenos Aires en contra de estos trabajadores de la peor manera como hicieron con nosotros en el 2001 y como hicieron con tantas empresas que hoy fueron recuperadas por sus propios trabajadores. También quiero manifestar mi repudio a algunos medios de comunicación que ayer y hoy, precisamente hoy estuve viendo distintos canales de noticias donde los delincuentes son los trabajadores expulsados de las fábricas. Los delincuentes somos las agrupaciones que estuvimos siempre apoyando estas luchas. Los delincuentes somos el pueblo. Y la gente del campo cortando rutas el año pasado alegremente, entorpeciendo todo y encima tirando mercadería, leche, que se podría haber repartido a tantos niños. Eso no es delincuencia. Eso está bien porque el capitalismo dice que está bien. Y entonces todos tenemos que decir que está todo bárbaro, que el saludo uno y saludo dos a la patronal y al Estado tiene que ser de esa manera. Y nosotros no nos resignamos a eso. No decimos saludo uno, saludo dos al poder de turno. Nosotros decimos que vamos a estar aquí o vamos a estar en algún puente, en alguna ruta, porque si la gente del campo cortó toda la ruta el año pasado y nadie, y nadie, ningún medio de comunicación salió a cuestionar esos cortes de rutas, sino al contrario, los avaló permanentemente. Ahora, los trabajadores, vamos a cortar la ruta y ayer, porque ayer le hacían un reportaje a un compañero estudiante y lo trató el periodista de delincuente, porque estábamos apoyando a los trabajadores de Terragusa. Entonces, si los trabajadores, los estudiantes, somos delincuentes, entonces, ¿qué queda para esos hijos de puta que cortaron la ruta durante tantos meses y que cortaron y que tiraron mercadería que podía haber sido distribuida a la gente pobre y a los niños? Así que, ¡viva la lucha de los trabajadores de Terragusa! Aquí vamos a estar, y vamos a estar a donde sea necesario para seguir cortando lo que tengamos que gozar. Esto es lo bueno.